Bueno, como decía Aníbal, es importante fomentar esta red de colaboración y la idea de esta mesa redonda es poder conversar con nuestros expertos invitados aquí sobre tres proyectos fundamentales que voy a describir. Ellos son los expertos, vamos a ir preguntándoles cosas, yo primero, a medida que los voy presentando y después ojalá el público se anime y haga muchas preguntas de manera que podamos aprovechar, puedan ustedes aprovechar todo el beneficio que reporta cada uno de los proyectos que van a ser aquí presentados, que son muy interesantes y que ya están mostrando muy buenos resultados. Todo esto con la mira de ir aprendiendo en los próximos 100 años que vienen por delante. Muy bien, entonces voy a presentarle en primer lugar a Mario Ruiz, él es subdirector del CEDEM, Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP. Patricia Velasco, ella es subdirectora de Movilidad del DUOC. Sergio Salas, director de Ética y Formación Cristiana del DUOC. Maricel Torres, directora del Colegio Arzobispo Manuel Vicuña, de la Fundación Belén Educa. Y don José Gaete, director del Colegio Oscar Moser, de la Fundación Magisterio de la Araucanía. Muy bien, vamos a partir conversando de INACAP, del CEDEM. Cuéntanos, Mario, en primer lugar, para ubicarnos bien, para qué se ha formado el CEDEM en INACAP. En primer lugar, buenas tardes. Una pregunta que a veces, aunque parezca un poco rara, nos preguntan bastante. ¿Por qué INACAP tiene este Centro de Desarrollo para la Educación Media? ¿Y el origen es desde la necesidad de INACAP de poder vincularse con los establecimientos de educación media en algo que vaya más allá de lo que puede ser un poco clásico a la institución de educación superior? Que es, por ejemplo, auspiciar las charlas, ir a las fiestas del colegio. Entonces, con esa lógica surge desde hace ya 10 años en INACAP que este Centro de Desarrollo para la Educación Media tiene el propósito, entonces, de mejorar la enseñanza de manera transversal. Y, por sobre todo, en el último tiempo, nuestra misión está súper enfocada en lograr trayectorias educativas exitosas de los alumnos, principalmente de la educación técnico-profesional. En general, lo que, si bien nosotros somos Centro de Desarrollo para la Educación Media sin apellido, de una manera natural, y como ustedes también lo pueden ver en sus alumnos, surge este acercamiento con la Educación Técnico-Profesional por ser INACAP y de ahí entonces la mayoría de nuestro esfuerzo, de nuestras relaciones y vínculos tiene que ver justamente con los establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional. Mario, ¿y qué proyecto está trabajando CDM INACAP con la Fundación en estos momentos, en beneficio de los colegios? Nosotros tenemos, como dice acá, de hecho, en esta lámina, nosotros tenemos 16 proyectos en total, que de hecho probablemente varios de sus profesores, alumnos, ustedes mismos probablemente han estado participando de estos 16 programas que son los que están ahí. Los que están ahí no se nota mucho el color, pero puntualmente en este momento con la Fundación estamos trabajando en tres proyectos. Un todo bastante importante y tiene un alcance futuro que nosotros creemos que va a ser súper relevante para los colegios que participan. Son la habilitación de la especialidad de programación, el programa de apoyo a la implementación curricular y probablemente en el que más nos vamos a enfocar hoy es el proyecto de evaluación de aprendizajes para la educación media. ¿Por qué la especialidad de programación ha adquirido tanta relevancia en los últimos años? Sí, eso es algo que fue surgiendo de manera natural en el último tiempo y de hecho, incluso ese nombre que tiene el programa nosotros ya nos ha ido quedando, los chicos. Porque la habilitación de la especialidad de programación es algo que en su origen nosotros lo pensamos como un acompañamiento para los colegios que no implementaran todavía la especialidad de programación y acompañarlos en ese proceso. ¿Pero qué nos ha ido pasando? Nosotros, de hecho, bueno, espero que no haya nadie en el ministerio, pero teníamos incluso nosotros un catastro de los colegios que impartían programación que era mayor al que tenía el ministerio de educación. Entonces ahí nos dimos cuenta de que había hartas carencias en los colegios de cómo implementarlo. Entonces este programa lo terminamos dividiendo en dos partes. Uno, para los colegios que tienen las ganas, que tienen la idea incluso de poder implementar la especialidad, pero hemos establecido un programa de acompañamiento a los colegios que ya estaban dando programación. De hecho, la respuesta que nos han dado algunos colegios es que ellos lo que hacen es que el ministerio le dice un par de veces que no y ellos se lanzan igual. Entonces ahí está implícito de cierta manera la importancia que tiene en este momento la especialidad de programación y no necesariamente como una especialidad. Yo creo que ahí está la clave. De hecho, en eso es lo que vamos a comenzar a trabajar con la fundación. Ahora, en programación como una competencia transversal para la educación técnico-profesional. Parte de los proyectos que estamos desarrollando con la fundación es que a partir del próximo año vamos a poner a disposición de los colegios un programa que va a ser para el primer y segundo medio pensando en la programación como una habilidad, como una competencia transversal. No como entonces, no vamos a dejar de hacer el apoyo para los colegios que hacen programación. Pero la idea es que se pueda entender que, por ejemplo, un alumno de administración, un alumno de electricidad, pueda entender que la programación es tan útil, es tan competente, es tan trascendental como saber matemáticas, como saber lenguaje. Para allá del camino y eso es parte de justamente para nosotros, súper bueno encontrar socios como la fundación que entiendan esto como un impacto país y poder contar con la fundación tiene que ver con eso. Hablemos un poco más en concreto en ese programa de evaluación que ustedes tienen, que también estamos trabajando en conjunto. Tengo entendido que ya hay varios colegios de la red que están participando en este programa de evaluación. Entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste. Sí, mira, ahí en la lámina se puede ver el propósito. Para nosotros el programa de evaluación de aprendizaje viene a responder a una necesidad que vemos que tiene hace mucho tiempo la educación técnico-profesional y que es poder, de alguna manera, acceder a alguna evaluación estandarizada que contemple la revisión de los programas de estudio técnico-profesional. Nosotros sabemos que, en general, todas las evaluaciones están pensadas, ya sea para la educación científico-humanista o son pruebas estandarizadas que no entregan mucha información. Uno no puede acceder a un nivel de detalle por alumno, por especialidad, por módulo, que es algo que la evaluación sí te entrega. Es algo que nosotros hemos ido afinando. Hemos tenido algunas dificultades en el camino justamente de algo propio, del nivel de escala que tiene esta evaluación, pero algo que hemos ido afinando, cosa de poder entregar un informe de calidad a los colegios. Que, finalmente, ahí está la clave del proceso y el éxito de esta evaluación. Cuéntame, Mario, ¿y ese informe que ustedes entregan es información pública o el colegio se puede quedar tranquilo? Eso es súper importante. Nosotros estamos haciendo esta evaluación desde el año 2013. Empezamos solo con siete especialidades en ese momento. Ahora ya evaluamos 25, no, 27 de las 35 especialidades. Y algo que pueden dar fe todos los colegios en que han participado es una información completamente confidencial. De hecho, nosotros ni siquiera entregamos un resumen regional, porque en algunas regiones más pequeñas, por ejemplo, en Coyhaique, en Calama, si nosotros dividiéramos como el promedio regional del colegio de administración, estaría súper fácil saber cuáles son mis resultados y cuáles son del otro colegio que tiene la especialidad. Entonces, con ese cuidado, nosotros la única desagregación que hacemos de resultados como a nivel, entre comillas, comparativo, porque tampoco es el objetivo, es una evaluación de mi colegio con el promedio nacional, que no da ninguna luz y es imposible entonces acceder a resultados de otro colegio. Y algo que nunca hemos generado y nunca vamos a generar, porque ya sería público, ya se sabría, es un ranking, por ejemplo, con los resultados. ¿Es muy complejo la toma de estas evaluaciones en los colegios? ¿Ustedes lo ayudan al colegio a poder? Sí, nosotros de esto también, claro, es como contarle a algunos de los colegios que participaban anteriormente en los últimos años, nosotros lo que habíamos, esto era que le entregábamos a cada establecimiento las claves para acceder. Algo que vamos a hacer de manera especial este año para los colegios que son parte de la red de la fundación es que va a ir alguien de Inacapa a tomar la prueba, lo que facilita bastante la logística. Entonces la idea es poder establecer con ustedes, después vamos a ver los detalles, en la misma hojita que le entregaron también está el contacto, para poder, de manera personalizada, con cada establecimiento que quiera participar, ojalá que sean todos, sería súper bueno también como información para ustedes, poder establecer días, horarios y formas de la implementación de la evaluación y que vaya alguien de Inacapa directamente a cada colegio a tomar la prueba. ¿Cuáles son las fechas de este año para inscribirse? El proceso de inscripción ya está abierto, de hecho es hasta el último día, el de agosto en primera instancia, y les recomiendo que si lo van a hacer, lo hagan con tiempo, porque lo que hemos logrado ya con la gerencia del sistema de Inacapa es que tenemos el proceso bastante automatizado, entonces ustedes tienen que subir en un Excel, no es nada complejo, pero tienen que subir la lista de los alumnos, porque eso genera automáticamente la carga de las evaluaciones, eso genera automáticamente las claves para que los alumnos puedan ingresar, entonces no es algo que uno pueda hacer tan rápido, pero es súper fácil, uno puede leer la realidad del colegio, se descarga la información pública, si hay que corregir algo, se corrige en ese momento, y luego se sube en la lista con los cursos de las evaluaciones a rendir, es bastante simple en realidad. ¿Y estas evaluaciones también incluyen la asignatura de formación general, lenguaje y matemáticas? Sí, nosotros en el principio solo evaluábamos las especialidades técnico-profesionales, pero dado que muchos colegios polivalentes, sobre todo, de todas maneras, querían tener alguna información interna, para ello nosotros agregamos entonces evaluaciones de primera a cuarto medio, de matemática y de lenguaje. Fantástico. Eso también está disponible. Y los resultados a nivel nacional, ¿cómo se ve el panorama? ¿Es un resultado bueno? Ahí es muy complejo, tengo una lámina, casualmente no es que estemos preparados, pero esto nos entrega algunas luces de un porcentaje, pero era muy engorroso poner las 27 especialidades, pero este es un promedio histórico de las evaluaciones por sector. O sea, por ejemplo, sabemos que administración, ahí está dentro administración y contabilidad, en el caso de electricidad, está electricidad y electrónica, pero ahí lo relevante es que en promedio ninguna especialidad, y a su vez, como se pueden dar cuenta, en el centro están también las asignaturas de formación en general, ninguna especialidad. En promedio, accede o llega a un 60% de logro. Si lo lleváramos a una nota del 1 al 7, estarían todas bajo el 4. Hay algo que es súper importante decir, porque uno ve este resultado y piensa que está todo muy malo, que tienen ganas de tirarse por la ventana, que, por ejemplo, la prueba se hace en octubre y noviembre. Hay un tema que no logra contemplar la evaluación, y es parte de por qué nosotros le entregamos el informe a los colegios, es que hay un tema de cobertura curricular obvia en esas fiestas. Uno puede no haber pasado toda la materia, por lo tanto, la gracia es que cuando nosotros le entregamos el informe a ustedes, porque aparte del informe escrito, va el archivo de Excel con los resultados, la idea es que en este archivo de Excel ustedes puedan ver y hacer la marca para cada colegio, hasta donde realmente habían llegado, puedan aislar por módulo. Entonces, este es un nivel súper agregado de resultados que claramente no tiene la riqueza de los resultados individuales que recibe cada colegio. Y, en todo caso, el resultado de los colegios de la red, en comparación, o en el contexto nacional... Eso sí, también hay un detalle, no me ando, nosotros no lo pusimos en la presentación, pero sí hicimos el ejercicio antes de esta presentación, y los resultados de los colegios de la red, en su mayoría, están un par de puntos sobre el promedio. De hecho, en algunos sectores económicos, los colegios de la red logran pasar la barrera del 60%. Eso es notable, yo creo que también da cuenta del trabajo y del apoyo que entrega la fundación. Fantástico. Entonces, ¿tú animas a los colegios a participar de estas evaluaciones, cierto? Sí, de hecho, nosotros lo vemos más que un... y entendemos que, en general, da un poco de miedo, un poco de rasquemor, entrar a una evaluación más. Uno siempre tiene la sensación que los colegios están sobrevaluados, pero esto tiene el valor agregado de que es una evaluación sobre las especialidades técnico-profesionales, que nos permite, es uno de los pocos instrumentos que desde un ente externo nos puedan entregar una mirada, algún porcentaje de resultados de cómo se está viendo la especialidad. Son instrumentos que están creados en base al 100% de los aprendizajes esperados del Ministerio de Educación. Es un instrumento que no mira y no acaba. Por más de lo que hagamos nosotros, no tiene ningún punto de comparación con las mallas de nosotros, por ejemplo. Solo está mirando lo del Ministerio. Ahí había olvidado mostrar esa lámina, que ahí está la única especialidad que se escapa del 60%, que es mecánica automotriz, es la única que está sobre el 60%, que alcanzan 4 en promedio al hacer la desagregación por área. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Todas las preguntas que quieren hacerle a Mario, después de que hayamos pasado la ronda de presentación de nuestro invitado, ahí, por favor, todas las preguntas que quieran hacer. ¿Angélica? León, pasar el aviso. En sus bolsas va una papeleta para que hagan las preguntas. Las pueden ir ya realizando y Elizabeth y yo vamos a estar atentas para recibir sus consultas. ¿Ya? Así que... Sí. Muy bien, vamos a conversar ahora con Patricia Velasco. Les comentaba que Patricia es subdirectora de movilidad del DUOC. y el proyecto, obviamente, es el proyecto de articulación. Una preocupación de todos los establecimientos en la continuidad de estudio de sus alumnos, ¿cierto? Que puedan seguir estudiando, perfeccionándose, aprovechar los conocimientos técnicos que han adquirido. Muchas veces no es posible, es complicado, hay cierto temor o cierta inseguridad en entrar a un proceso de articulación. Entonces, bueno, vamos a conversar con Patricia la Fundación hace cuatro años firmó un convenio con DUOC y hoy en día ya son 20 colegios de la red los que están participando en esta estrategia de articulación. Bueno, Patricia, cuéntanos un poco en qué beneficia un colegio articular su especialidad en trabajar en esta línea. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, en términos de beneficios yo creo que hay varios beneficiarios en este proceso. Nosotros en DUOC hablamos de una estrategia de movilidad que en realidad tiene una de las líneas potentes y es la articulación con liceos y que se basa en el reconocimiento de aprendizajes previos. Desde ahí, tanto para los establecimientos, es un proceso que permite identificar dónde pueden haber espacios de mejora a nivel curricular, a nivel de infraestructura y también a nivel de estrategias pedagógicas. Y por otro lado, permite a los estudiantes que aquellos aprendizajes que lograron en la enseñanza media técnico-profesional en sus establecimientos puedan ser reconocidos en educación superior y que no tengan que volver a cursar las asignaturas o desarrollar nuevamente el proceso formativo de esos aprendizajes. ¿Y cómo se logra determinar el grado de congruencia de una especialidad con las carreras técnicas? Buen punto. A ver, acá les quería presentar brevemente el proceso de articulación. Es un proceso, nosotros lo que hacemos es trabajamos en el proceso formativo que se realiza en el establecimiento. Lo primero es identificar las especialidades. Claramente vamos a trabajar con especialidades técnico-profesionales que tengan posibilidades de continuar su proceso formativo en la educación superior. El proceso a nivel estándar considera tres etapas. Lo primero es lo curricular. En definitiva vemos los planes ministeriales con las mallas DUOC de, obviamente, las rutas formativas. Por ejemplo, si estoy viendo la especialidad de mecánica automotriz, veo las bases ministeriales de esa especialidad con la carrera técnica y profesional de mecánica automotriz en DUOC. Al mismo tiempo nosotros miramos, visitamos los establecimientos para básicamente ver temas de infraestructura, ambientes de aprendizaje, talleres y también intencionamos reuniones con los docentes para entender un poco las estrategias pedagógicas que puedan utilizar. Patricia, ¿esta ayuda, este asesoramiento de DUOC es gratuito para los colegios? Sí, costo cero para los establecimientos. Lo que ahí requerimos básicamente es equipo, una contraparte para poder avanzar justamente en el proceso que les acabo de escribir. Por lo tanto, para el establecimiento es tiempo. En todo caso, suena largo, pero en definitiva la visita propiamente tal a los establecimientos se hace en una mañana o, bueno, puede ser mañana o tarde, pero es algo que no ocupa más de un día máximo y que a nosotros nos insuma porque en definitiva podemos entregarle al establecimiento un informe que le llamamos diagnóstico y ese diagnóstico permite identificar dónde están los principales espacios de mejora tanto a nivel curricular como de ambientes de aprendizaje como estrategia pedagógica y en qué casos podemos hacer un plan de trabajo o de mejora para ir aumentando en este caso la articulación. Patricia, de repente un colegio puede pensar que esto es muy engorroso o sea que en definitiva por supuesto va a ser una ayuda pero van a venir para acá a muchas reuniones preparar informes es muy engorroso efectivamente cuántas personas del colegio se requiere que estén dedicadas a este asunto. A ver, en general conformamos un equipo y ese equipo está conformado por el docente de especialidad del liceo por otro lado un docente de especialidad de Dubocuse y un coordinador de articulación que es de Dubocuse esa es la comisión de trabajo y en lo concreto son tres hitos lo que tiene el proceso que les describí primero es la reunión inicial en donde se presentan las partes se explica en qué consiste la estrategia el proceso se define una carta GAN para establecer fecha de la visita al establecimiento que como les comentaba puede ser en un día y finalmente se hace una reunión de cierre que es para presentar los resultados finales y en esta instancia la idea es que esté el equipo directivo de los establecimientos quería recalcarles que todo este proceso lo que entrega además del informe son resultados y estos resultados se enfocan a identificar qué asignaturas son las factibles de articular cuando nosotros tenemos una congruencia es decir todo este análisis que les comentaba genera una congruencia de un 80% o más entre módulos ministeriales o planificación del establecimiento con asignaturas de UOC nosotros hacemos ese reconocimiento de aprendizajes previos la convalidamos sin aplicar un instrumento de evaluación sino que cumpliendo ciertos requisitos notas mínimas y cosas por el estilo ¿qué reticencia ves tú más bien qué desconfianza persigue usted en los colegios para participar en este proceso hoy en día? a ver en general una es el tiempo ¿cuánto le vamos a dedicar? la verdad es que nosotros lo que pedimos es la información y el gran trabajo se lo lleva el equipo UOC desde el docente de la especialidad UOC y el coordinador tratamos de molestar lo menos posible pero por otro lado aunque al principio nos costaba un poco entender el por qué es la desconfianza algunas veces los mismos establecimientos nos dicen oye pero realmente los chicos van a van a poder continuar la malla curricular sin tener problemas al no haber cursado alguna asignatura y la verdad es que el proceso se basa como les decía en reconocer lo que los estudiantes ya aprendieron ya lograron es un proceso que busca potenciar la formación técnico profesional se basa en las confianzas del proceso formativo por eso hacemos este análisis que va hacia lo curricular hacia lo ambiente aprendizaje hacia la estrategia pedagógica para poder ayudarlos y apoyar el establecimiento en estos espacios en los que podemos hacer mejoras y en la confianza bueno nosotros dijimos cómo convencemos en definitiva de que los procesos formativos en los establecimientos sí permiten generar este tipo de articulaciones y nosotros hicimos un análisis de los resultados que tenían los alumnos que han articulado en DUOC en general versus el desempeño académico que tenga un alumno promedio DUOC la línea verde son los alumnos articulados en general cuando observamos la aprobación de asignaturas la aprobación de exámenes por asignatura que rinden los chicos las tasas de titulación y la deserción por corte estas son superiores al promedio DUOC para nosotros son estudiantes que vienen en muy buen nivel por sobre el promedio DUOC y eso ha sido constante en los últimos años desde que DUOC ya partió de una manera mucho más intensiva potenciando este tipo de estrategias hay que confiar en los procesos que desarrollan en los establecimientos superinteresante entonces animarse a participar ¿cómo lo puede hacer un colegio si quiere participar del proceso entonces? vale a ver hay una al final está de la presentación y también en sus bonos en sus carpetas hay un folleto que tiene el correo con ese correo nos pueden contactar y solo comentarles que hasta ahora como comentaba León llevamos 20 liceos que pertenecen a la fundación con los cuales hemos desarrollado procesos de articulación en las especialidades que ahí se indican y la idea es poder seguir ampliando el número de liceos que pueden participar en este proceso excelente muchas gracias pásale por favor el cursor a Sergio vamos a seguir conversando con el DUOC pero nos vamos a cambiar de área como ustedes saben el ámbito de la fundación está en dos grandes pilares el tema de la formación cristiana y el tema de la vocación técnica vamos a conversar con Sergio Salas director de ética de formación cristiana del DUOC para abordar justamente el tema de la formación cristiana que es tan importante para todos nosotros y aunque son la mayoría casi todos colegios católicos voy a hacerle una pregunta a Sergio que puede parecer de perogrullo Sergio ¿es importante la formación ética cristiana hoy en día en el ámbito escolar? ¿cómo lo ven ustedes? sí o sea sí pero entendiendo qué significa hoy día tenemos el gran tema de la educación toda educación implica una visión del hombre implícita o explícita y es muy importante tenerla presente y ya don Aníal dio cuenta digamos o identificó algunos elementos de la institución de la fundación ¿no es cierto? y que relaciona todos los colegios y León acá va a hacer lo mismo que tiene que ver con una visión del hombre cristiano y en parte el problema o la dificultad que tenemos hoy día son dos uno es que se ha disociado el aprendizaje de la virtud que es parte de lo que les voy a contar más adelante pareciera que el aprendizaje va por una vía y la virtud va por otra o sea yo por lo menos no sé nada de mecánica y no sé nada de medicina y cuando voy donde el mecánico o cuando voy donde el doctor en ambos casos me entrego por entero y sencillamente confío en él yo espero que el doctor sea un tipo honrado y yo espero que el mecánico sea un tipo honrado y en ambos casos puedo terminar muerto entonces es muy importante tener ese tema claro y en segundo lugar es que es un tema que es evidentemente difícil sobre todo en los tiempos que corren y eso nos ha hecho los que trabajamos en estas áreas tener una visión muy complementaria entre lo que es el hombre y su o sea su visión natural y su visión sobrenatural ¿qué podría hacer Duboc con la fundación en beneficio de los colegios? básicamente nosotros yo siempre he visto a la fundación y a Duboc como instituciones de alguna manera hermanos digamos sin tener una relación sanguínea digamos pero sí una relación hermanos espirituales y transmitirles nuestra experiencia en este sentido ¿qué ha hecho Duboc en el caso de la formación cristiana de la formación humana en cuanto a antropología y transmitirles la experiencia que tenemos nosotros al año ustedes son ciento treinta y tantos colegios treinta y dos colegios nosotros tenemos al año en formación cristiana cuarenta mil alumnos que evidentemente no son católicos y tenemos sesenta mil alumnos en cursos de filosofía y usted comprenderá que no son nuestros alumnos no son cristianos tenemos las mismas estadísticas probablemente que tienen ustedes y que tenemos en Chile entonces cómo abordamos este tema es la clave y esa creo que es la experiencia que nosotros podemos transmitirle ¿qué hacemos en educación? o sea la educación esencialmente es preparar a nuestros alumnos para el futuro nosotros creemos que es prepararlos para la vida porque la vida le va a plantear preguntas muy importantes cuando en realidad no somos nosotros los que nos planteamos la vida sino que la vida está constantemente interrogándonos sobre la vida la muerte Dios y no sé qué y no sé cuánto y pasamos uno tras otro y nos está constantemente interrogando y nos tenemos que dar respuesta a esos temas ¿no? y también vemos alumnos jóvenes y adultos hoy día muy confundidos y razonablemente confundidos porque vamos a venir con cosas digamos o sea que yo creo que es parte hay que es poca la gente que tiene claridad y hay que transmitir esa claridad esa visión hay que dar cuenta de ella por eso yo les decía volver a lo esencial no es volver necesariamente a la suma teológica es volver a cosas mucho más elementales que es básicamente las virtudes Sergio ¿DUO puede poner a disposición entonces de los colegios de la fundación un curso para formar a sus profesores? efectivamente bueno estamos trabajando en entregar la experiencia que nosotros tenemos en los cursos de formación cristiana que los hicimos nos demostramos tres, cuatro años participó gente de la facultad de teología de la católica gente del arzobispado y nosotros participaron tanto teólogos profesores de formación cristiana como filósofos e historiadores entonces daba una visión muy normal muy sana de la cristiandad de la fe de la filosofía ¿no es cierto? y es como abordar estos temas frente a los alumnos ¿ya tendríamos ese curso en qué fecha este año? en octubre ya estaríamos en condiciones de ya tenemos la fecha ya para empezar a dictar el curso así que en la página de la fundación se pondrá a disposición nos anunciará la primera versión del curso este es un curso orientado entonces a profesores de religión solamente o también y también pueden ser profesores de filosofía es justamente darle esa herramienta para cómo formar en estos en estos temas esa es la clave y un curso que entrega más material para el profesor que pueda entregar material entiendo que a ustedes se les entregó también parte del material que entregamos nosotros en enseñar esa de virtudes que es uno de los elementos que nosotros veíamos elementos claves a los alumnos cuando se les enseña formación cristiana tiene y filosofía tiene que hacerle sentido yo soy muy crítico yo trabajé bueno trabajamos con León en un colegio muchos años juntos pero a los alumnos les tiene que hacer sentido la formación cristiana les tiene que hacer sentido la filosofía que se les enseña porque si no no la ven sencillamente y cuando uno parte de lo natural o sea si nosotros les enseñamos las virtudes cardinales o sea una cosa tan básica como eso a la gente le hace sentido no sé si nosotros vamos ya les voy a mostrar un poquito más adelante pero básicamente si ustedes les enseñan la fortaleza ¿a quién no le hace sentido? todos quisieron ser futbolistas en algún momento los alumnos les explican la fortaleza y dicen ah claro yo necesito eso para salir adelante yo necesito ser prudente para ser abogado o para ser médico y uno va transmitiendo esos conocimientos de manera sencilla de manera amena qué es la justicia y qué no es la justicia o sea si van dando el punto medio pero el punto medio no es el punto medio entre el bien y el mal el punto medio es entre el bien y el bien son distintos tipos de bienes los que tienen que elegir no tienen que elegir entre el punto medio entre el bien y el mal como creen algunos sino es entre el bien y el bien super interesante podríamos ahondar después en el contenido del programa en la fase de preguntas del público vamos a cambiar un poco el tema ahora vamos a hablar de metodología de aprendizaje colaborativos todos ustedes seguramente han escuchado hablar del AVP ¿cierto? aprendizaje basado en un proyecto hay también una institución del gobierno vasco llamada técnica que es una institución básicamente dedicada a la innovación investigación aplicada a la empresa su identidad o su propósito es en el fondo transferir toda esta tecnología toda esta innovación cuanto antes los procesos productivos la particularidad del país vasco es que se da en un mismo sitio un pueblo una empresa y un centro de formación entonces lo tienen todo muy bien montado y el resultado realmente es espectacular muchos de ustedes ya han viajado al país vasco a conocer la experiencia técnica que entre sus áreas de investigación está el tema del aprendizaje entonces ellos han hecho una segunda derivada del AVP y han logrado esta metodología que está funcionando ya en sus centros de formación y que han exportado también fuera de Chile esta metodología del aprendizaje colaborativo basado en retos una segunda derivada porque ellos logran integrar todo el currículum también en él en esa integración las asignaturas del plan general entonces en la fundación hay algunas instituciones que ya están trabajando con esta metodología desde hace algunos años que han sido pioneros que se acercaron a la fundación para pedir ayuda golpearon la puerta varias veces el magisterio de la Araucanía don José nos va a contar y también la fundación Belén Educa ellos ya tienen alguna experiencia con ellos vamos a conversar de este tema que parece ser hoy en día algo muy atractivo por el efecto que logra en la institución general el ánimo en los profesores la motivación de trabajo en los profesores y la motivación y buenos resultados en los alumnos fundación magisterio que fueron los primeros en llegar a la fundación a pedir ayuda la fundación Belén Educa y SNA Educa los tres están participando con 10 profesores y directivos que se van a ir a capacitar a técnica de manera de quedar formados como expertos e implementar esta metodología en Chile de manera que no sea necesario que los colegios tengan que enviar todos los años gente a capacitarse sino que puedan acudir aquí en Chile a los expertos entonces es súper interesante que ustedes sepan que si se entusiasman con esta metodología del aprendizaje colaborativo basado en retos que está dando muy buenos resultados ustedes van a contar aquí en Chile con colegios de la red que van a tener un equipo experto un equipo motor como lo hemos llamado nosotros que van a poder implementar esta metodología en sus colegios bueno vamos a conversar entonces en primer lugar con Maricel Torres vamos a darle la prioridad aquí a las damas Maricel como decíamos es directora del colegio arzobispo Manuel Vicuña de Belén Educa Maricel ¿por qué ustedes como colegio decidieron incorporarse en este método de aprendizaje? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a ver esto nació un poco de una inquietud de poder de alguna forma preparar a nuestros jóvenes para los desafíos que hoy día implica su vida que más allá de poder prepararlos en las competencias técnicas las competencias transversales se nos veían un poco más complejas de poder integrarlas en el proceso de aprendizaje eso fue algo que nos hizo mucho ruido por otro lado sentíamos que los jóvenes no estaban interesados en su propio aprendizaje que costaba mucho mantenerlos en aula que se interesaran que efectivamente se sintieran que lo que pasaba en el aula les servía de algo veían lejano el poder utilizarlo y principalmente en los colegios veíamos también profesores inquietos viendo qué más hacer para efectivamente generar que el alumno no se sintiera obligado o prisionero en el aula sino que efectivamente quisiera estar en el aula o sea ustedes advertían de parte de la empresa un mayor requerimiento de la formación de habilidades de otro tipo de habilidades dentro de los jóvenes también de los reportes de práctica de nuestros alumnos si bien es cierto decían que nuestros alumnos eran tremendamente preparados en lo técnico en las competencias transversales de autonomía de trabajo en equipo no daban al ancho que necesitaban y había ahí un espacio del que teníamos que hacernos cargo y me imagino que también todo eso porque hoy en día toda esta revolución industrial de la que se ha hablado tanto bueno entrega una gran incertidumbre en cuanto a cuál es la preparación que tiene que tener un joven para los desafíos que se van entregando hoy en día yo creo que sí porque hoy en día yo creo que los jóvenes tienen que ser capaces de adaptarse de ser capaces de re resignificar lo que están haciendo de frente a una situación compleja ver qué posibilidades tengo y no frustrarme sino que ver ok con esto ¿qué hago? ¿a quién puedo pedir ayuda? tener la base de ser resiliente y decir ok tengo herramientas tengo a mis amigos tengo a mis compañeros tengo a mis profesores puedo pedir ayuda no estoy solo ¿y cómo es el proceso de transformación del colegio cuando decide incorporar esta metodología? a ver en principio nos generó la angustia de todo cambio tuvimos que empezar a pensar cómo debíamos estar preparados nosotros para esta metodología que fue una de las principales incógnitas qué competencia debe tener el docente para poder trabajar con esta nueva metodología teniendo claro que en Chile la formación iniciada entre los docentes no está en sus mallas curriculares entonces son elementos que debo incorporar luego por otro lado ¿cómo articulábamos las asignaturas o las mallas curriculares los curriculum para integrarlo en un trabajo colaborativo? ¿cómo se integraban las diferentes asignaturas en un proyecto conjunto? ¿cómo podíamos generar que los profesores trabajaran en forma conjunta y articulada y no como cada uno en su área sino que en un área común? y un tercer elemento que no menor ¿cómo transformamos nuestras aulas desde otra perspectiva? usamos a usarlas de otra forma principalmente tener la puerta abierta una de las cosas que con la metodología se hace su puerta de entrar a la sala está siempre abierta estamos diciendo que el pie es libre de estar ahí o estar afuera es su decisión entonces fueron todos esos procesos de transformación y que nos cuestionó pero que a la luz de las primeras experiencias nos fueron diciendo creo que esta es la clave y Maricel entonces se acababa ya la clase expositiva del profesor delante los alumnos sentados ¿en qué se transforma todo esto? a ver se transforma en una metodología en la cual al joven los separamos por grupo donde de alguna forma aseguramos que en cada equipo hayan jóvenes con diferentes competencias transversales y técnicas para que en el fondo en el grupo se estuvieran las posibles respuestas por otro lado también nos permite a mirar cómo vamos a tomar esta metodología y cómo vamos a hacer que efectivamente esto vaya fluyendo por lo tanto se generan equipos se genera un reto que es un desafío donde el joven tiene que empezar a pensar ¿qué de este tema yo conozco? ¿qué debo investigar? ¿y dónde puedo encontrar esa respuesta? por lo tanto lo que es más importante de esta metodología es que para buscar la respuesta cada joven debe buscar una propia respuesta primero investiga y busca una respuesta propia y luego confluye el equipo a decir esta es mi propuesta yo tengo este y luego se transforma en una sola propuesta que es la cual ellos van a ejecutar para buscar una solución y luego mostrar en la evaluación final la respuesta ¿y qué hace el profesor mientras tanto? el docente pasa a ser un mediador un profesor que tiene que hacer feedback retroalimentación al equipo si ve que el equipo se está saliendo de su contrato porque cada equipo hace un contrato de trabajo llama al equipo y los cuestiona a ver jóvenes qué está pasando acá entonces obviamente el joven se da cuenta que él firmó un contrato porque lo firman entonces le dice bueno este contrato decía esto y ustedes ¿qué pasa acá? no les dice lo que está pasando sino que les va dando preguntas para que ellos vayan viendo y empiezan a ver cómo lo van a resolver dónde puede estar el problema y cómo buscan una solución en conjunto sin descalificar que tú hiciste o no hiciste sino que cómo hacemos ahora pero el profesor no se motiva con este nuevo protagonismo no se pierde un poco deja de ser un líder el profesor yo creo que pasa a ser un líder bastante más potente es un líder que orienta porque un profesor en sí necesita que su alumno genere y tenga las competencias que pueda enfrentar la vida con posibilidades reales por lo tanto hoy día le está diciendo yo sé que tú tienes posibilidad de poder ser autogestor de tu conocimiento yo te voy a dar pistas te voy a dar luces pero tú vas a llegar al resultado tú vas a encontrarlo y luego vamos a celebrar juntos ese nuevo aprendizaje como él pasa a ser un protagonista del alumno ese aprendizaje pasa a ser significativo deja de estar de que el profesor tenía en su cabeza lo transmitió al alumno el alumno lo replica en una prueba no, lo tiene que ejecutar lo tiene que vivir ¿y el profesor qué actitud advierten los alumnos? ¿mayor interés? ¿tiene que empujarlo? ¿o al revés? ¿qué es lo que pasa en los alumnos? primeramente uno ve que los alumnos están interesados sube la asistencia sube la puntualidad están interesados en poder efectivamente buscar la solución más pertinente empiezan a ver a discriminar dónde debo buscar por qué busco aquí no, esta página no sirve búscate otra esa no es la mejor empiezan a discriminar la información o sea el mundo tú abres y tienes un mundo de información empiezan a tener una capacidad de discriminar dónde debo buscar competencia que deben tener para estudios superiores luego empiezan a darse cuenta que de repente no tienen la mejor solución y esa frustración la maneja mejor decir ok la próxima vez tendré que tener más cuidado tendremos que organizarnos de otra forma y por lo tanto tenemos alumnos sobre todo esos alumnos que son los más bajitos los alumnos que de repente uno dice ¿cómo? son los que más brillan porque se sienten efectivamente que estamos ingresando el conocimiento desde otra puerta y esa puerta les acomoda más y los alumnos que son realmente los brillantes empiezan a entender que deben desarrollar otras competencias que yo solo por mi solo no soy yo soy con el otro con el otro y con el otro en conjunto podemos juntos ser una fuerza mucho mayor por lo tanto tenemos niños más interesados profesores que sienten que efectivamente el alumno adquiere conocimiento y los incorpora a su vida y los incorpora en diferentes áreas tanto las técnicas como las transversales ahora debe ser complejo de todas maneras sobre todo porque siempre en estos procesos de cambio hay gente resistente al cambio profesores que no lo quieren mover de su lugar que están muy cómodos entonces en el fondo ¿cómo tiene que enfrentar esos desafíos el colegio? nosotros en particular en Beleneduca y en el colegio siendo muy obedientes de técnica nos dijo empiecen a trabajar con los profesores que tengan interés y empezamos con los que tienen interés genuino propio porque son más inquietos porque siempre han sido los buquitos y empezamos a trabajar con ellos y luego el resto se fue interesando ¿por qué? porque empezó a ver que los jóvenes permanecían participaban ejecutaban querían estar sonaba el timbre de recreo y no sale nadie de la sala siguen ahí trabajando y uno los ve que entran salen discuten vuelven y entonces empezaron a observar que esta forma generaba que los alumnos efectivamente estaban motivados entonces se empezaron a sumar y hoy día obviamente todos quieren esto genera un problema eso sí no hay vuelta atrás no quieren volver al aula no quieren tener clases de exposito de IVA las encuentran fome quieren que sea 100% el currículum en metodología en esta nueva metodología pero también hay que ir avanzando con ello entender que para poder trabajar esta metodología tienen que tener clases magistrales donde tienen los conocimientos previos para poder ejecutar los desafíos entonces es como un trueque bueno hacemos esto porque esto les va a servir para el nuevo desafío entonces ellos entienden que es como ya les voy a entregar el dulce esperen un momento ya viene no es que no va a venir nunca más ¿y qué características tiene que tener un colegio cuyo director o directora se decide a incorporar esta metodología qué tienen que tener para que realmente esto funcione cuánto tiempo tienen que considerar que esto va a ser a ver primero que nada yo creo que es trabajar con los profesores y entender hacer un análisis de lo que está pasando en mi colegio cómo vemos o cómo actúan cómo vemos a los jóvenes qué necesidades vemos que no estamos con el currículum actual estamos pudiendo dar respuesta y de ahí que fue lo que hicimos empezamos a mirar nuevas metodologías y apareció técnica luego entender que así como le estamos pidiendo a los jóvenes que trabajen colaborativamente también significa que nosotros vamos a hacer el modelo de trabajar colaborativamente por lo tanto vamos a trabajar en equipo donde cada uno va a tener una parte de la responsabilidad y por lo tanto entre todos sumamos y por otro lado pensar cómo voy a trabajar esta aula que va a ser diferente cómo la voy a administrar qué cambios tendría que hacer y eso es una conversación que se tiene que hacer a nivel del equipo de profesores para que juntos busquen una forma de que tanto el aula ellos como docentes y los niños confluyan en esta nueva metodología y luego también conversar con los padres que empiezan a ver que los niños no están haciendo lo que habitualmente hacían y preguntan y las pruebas y las notas y PSU y estudios superiores de a poco irlos haciendo transitar en este proceso y luego después de un año nosotros estamos en su segundo año los papás por lo menos nos refieren mira tía tengo un niño un poquito más reflexivo tenemos un cuarto medio que está lleva su segundo año en metodología que yo lo escuché el otro día y me decía tía realmente me siento protagonista de lo que estoy haciendo yo no siento que el profesor viene sino que yo también soy parte de ese proceso estamos aprendiendo juntos y tengo una mejor relación con mis compañeros y estoy conociendo compañeros que durante cinco años fuimos compañeros y nunca tuve en tabla una conversación hoy día sí la entablo entonces estoy ampliando mi mundo y entendiendo de otra forma mi proceso entonces hay una riqueza desde todo punto de vista produce un estrés no esperen que todos van a estar felices de la vida no yo creo que es un proceso pero cuando uno empieza a ver los resultados y los ve en los jóvenes y cuando los colegas empiezan a trabajar en conjunto se empiezan a dar cuenta que efectivamente es una oportunidad que puede dar respuesta a tener jóvenes efectivamente preparados para los nuevos desafíos de vivir en este país y no en este mundo y profesores más motivados obviamente motivados y directores también más motivados obviamente que los directores estamos siempre motivados eso no me cabe la menor duda así que no no entro en esa duda yo entiendo yo entiendo que somos profesores y directores tremendamente motivados por lograr tener niños preparados fantástico muy bien nos vamos a ir al sur ahora padre de las casas con don José Gaete fundador director y fundador del colegio Oscar Moser un colegio grande 1200 alumnos ¿cuántas especialidades don José? son 8 en un lugar gracias por la invitación que vamos a la fundación estar hoy día aquí don José usted ¿hace cuánto tiempo también decidieron incorporarse a esta nueva metodología de aprendizaje colaborativo? hace cuatro años cuatro años ¿y usted? cuatro años empezamos a buscar a tocar puertas muchas puertas y don Daniel nos abrió la puerta le agradecemos y a la fundación tuvieron que ser insistentes parece ¿no? hay que ser en la vida hay que ser insistentes si no se insiste no pasa nada ¿ya? nuestro colegio pertenece a la fundación del magisterio de la Araucanía tenemos 1200 alumnos una vulnerabilidad social de 97% con ocho especialidades ustedes saben muy bien que la región de la Araucanía dentro del contexto nacional es la más atrasada y yo decía si lo comparamos en Latinoamérica o el Caribe es como Haití por el desarrollo que tiene por lo tanto uno nace donde nace y de ahí tiene que emerger y crecer y nuestro ánimo de todos los colegios que pertenecen a la fundación ha sido proyectar a nuestros alumnos y a su familia y es así como comenzamos esta búsqueda que no ha sido fácil los profesores había que reencantar los profesores conversar con ellos y enviarlos también a estudiar y viene no es cierto todo un trámite en el cuanto a a ir implementando a cambiar los escenarios de aprendizaje son relevantes para nosotros cuando los jóvenes están en su aula en su clase tradicional y se les cambia de un día para otro en un proceso a conversar a decirles que hay otra forma de trabajar mejor ellos son reacios al principio pero a medida que van conociendo esta metodología colaborativa que en el País Vasco se llama metodología de Tasi y nosotros le colocamos Kimun Misagun más en la región es decir conocimientos compartidos Kimun conocimientos y Misagun compartidos así que ya tenemos una diferencia ahí que hay que copiar pero hay que copiar bien y copiar con lo regional y al principio los jóvenes la familia empezaron a a reclamar ¿qué estaba pasando con sus hijos? sus hijos salían hasta de media del colegio y llegaban a las 7 a su casa es que no querían irse a la casa y seguían estudiando en la casa y seguían investigando ellos son actores principales del que hacer diario no es el centro del profesor el centro del aprendizaje el actor principal no el discurso la acción principal diaria son nuestros alumnos ahí yo también les muestro algunos proyectos que ellos han hecho ahí tenemos APR y ustedes saben que es un bien tan escaso en esta región del norte que nosotros vemos y nosotros también está pasando algo parecido con la sequía porque realmente llueve mucho y a veces nada y han hecho estos trabajos ellos proyectos muy interesantes para sus comunidades para llegar también desarrollo a su gente a su familia sala inteligente y así sería nuestro título aulas de innovación colaborativa Don José ¿es necesario tener una infraestructura apropiada para esta metodología? Claro porque si usted lo van a ver no es cierto y lo han comentado muy bien Belén Educa recién que es tener espacios adecuados para trabajar y son seis espacios lúdicos reflexivos proyectos etcétera son seis espacios que son necesarios porque es dinámico este trabajo no es estático se cambia la sala tradicional por una sala de ingreso salida e ingreso ¿no es cierto? para que ellos puedan también orientarnos ¿no es cierto? y compartir es primordial que las aulas hoy día se vayan modificando no podemos seguir con aulas tradicionales del siglo XIX ¿ya? tenemos que tener salas hoy día modernas con los mecanismos ¿no es cierto? que requieren la educación técnico profesional la educación técnico profesional es el motor de desarrollo de nuestro país así como fue en Alemania así como ha sido en otros países desarrollados el motor para que este país se desarrolle es con la educación técnica es decir también que hay ingenieros un arquitecto fabuloso ¿ya? pero ¿quién ejecuta las obras? ese es nuestro presente y ese es nuestro futuro ese es el presente que tenemos hoy día y ese es el futuro que hemos estado trabajando también con la fundación y la raza especialmente con su equipo con Don León Don Aníbal Don Héctor etcétera es un futuro no muy lejano ¿no es cierto? no muy lejano usted lo van a ver a continuación ¿ya? usted lo van a ver a continuación ahí está en la propuesta el objetivo ¿no es cierto? ese es el edificio fundación y la raza que espero en Dios que esté el próximo año y están todos invitados a conocerlos Don José los demás colegios de la red van a poder hacer uso de estas instalaciones también está abierto a todas las redes de la fundación y la raza y también de otros colegios que ya van a visitar a nosotros estamos en constante visitas en el liceo ¿ya? ha trascendido venido a los colegios de Iquique como estamos trabajando del sur de Puerto Montt etcétera venido a los colegios ¿qué está pasando? porque estamos ligados muy cercanos con los amigos de la Universidad de la Frontera con esta articulación que decían recién acá que es con la INACAP DUOC etcétera muy bien la negro nosotros tenemos la Universidad de la Frontera que es nuestra Universidad Regional ¿ya? y con ellos también estamos trabajando muy cercano a estas propuestas ¿ya? de hecho ya también hay otro grupo bastante importante estudiando con Ideas UFRO que encabeza el académico Carlos Isaac que es la persona que tiene la universidad en este espacio ese es nuestro uno se emociona como voy a repetir como trabajan los alumnos cómo le hemos cambiado con su forma de pensar y de actuar frente a distintos objetivos planteados por sus profesores y aquí el centro del trabajo no es el profesor es el alumno el profesor tal como lo señalaba la colega es un mediador nada más muy bien José muchas gracias ahora vamos a pasar a una parte muy interesante que poder interactuar con el público que ustedes hagan las preguntas que quieran aquí a nuestros expertos de INACAP para que les cuenten más sobre los proyectos que estamos haciendo de DUOC tanto el proyecto de articulación como el proyecto de formación ética y cristiana y la metodología de aprendizaje que ya se está trabajando en algunos colegios de la red León ya tenemos preguntas ah muy bien entonces la vas leyendo tú si querés porque como ya la he repasado muy bien bueno tenemos una pregunta para Patricia Velasco dos directores coinciden en esta pregunta don Nelson Joffred de la Serena de Nuestra Señora de Andacoyo y Víctor Quinteros rector del colegi de la Serena de Nuestra Señora de Alto Hospicio los dos preguntan cómo articular colegios donde DUOC no tiene presencia cómo hacerlo desde la Serena de Alto Hospicio ¿dónde está presente DUOC? eso es importante bueno DUOC está no está en todas las regiones del país está actualmente en la región metropolitana en la quinta y en la octava región a partir de 2020 se abren 12 sedes nuevas en Villarrica y Puerto Montt pero para el norte no tenemos prospección o proyección de nuevas sedes lo que sí comentarles es que la estrategia de articulación una vez que genera posibilidades de articular es un convenio que se firma con la institución entonces no es con una sede en particular entonces ha pasado que alumnos de otra de liceo en definitiva que se trasladan a región pueden hacer uso del mismo beneficio pero por ahora no tenemos pensado estar más hacia el norte no sé si Sergio tiene más información al respecto manejamos la misma muy bien ¿qué otra pregunta? tengo otra pregunta para Mario Ruiz de Inacap Alberto Badr de el liceo Oscar Moser de Padre de las Casas pregunta ¿se considera de alguna forma evaluar de manera distinta para las especialidades con enseñanza de modalidad dual? nosotros estamos en todas las regiones pero es un detalle pero sí nosotros hemos pensado una estrategia hemos hecho pilotos en ese sentido hace un par de años hicimos un piloto con las especialidades de administración y electricidad pensando un poco en especialidades que sean distintas y que pudiésemos escalar un modelo porque más allá del chiste lo decía porque nosotros como requisito todo lo que nosotros hagamos en el Centro de Desarrollo para la Educación Media tiene como un dato desde la institución que puede ser replicado y escalable en todo Chile por lo tanto la mayor dificultad y ahí si es que alguien tiene una idea por favor nos dé y nos ayude en eso nos cuesta mucho llegar en una metodología que sea escalable replicable en todo Chile y que pueda considerar la evaluación de desempeño nosotros estamos súper conscientes que una patita que le falta a la evaluación de nosotros es justamente el componente práctico que nosotros evaluamos de alguna manera nosotros evaluamos la base científica que está detrás de la especialidad pero evidentemente falta la segunda parte que es cómo yo pongo en práctica esa especialidad y eso podría de todas maneras conversar con la modalidad dual pero lo que nos falta siempre es la manera de no hacerlo porque siempre la solución de la evaluación de desempeño la evaluación de lo práctico requiere alguna instancia de que haya uno más experto desde el otro lado evaluando ya sea a través de la evaluación de competencia a través de un desempeño concreto esa parte es la que aún no logramos resolver en este piloto que yo les contaba finalmente terminaba siendo casi igual de lento y engorroso en un proceso de evaluación normal por lo tanto tuvimos que retroceder y estamos en eso estamos buscando la manera de poder evaluar desempeño evaluar especialidades de la manera más práctica pero manteniendo la escalabilidad o sea que sea en la misma condición un colegio que está a dos cuadras de una cap como un colegio que está en altos pisos eso es como para tener esa certeza Tengo otra pregunta para Maricel Torres ¿cómo fue el proceso de capacitación para implementar el AVP con técnica? ¿cuánto tiempo duró para poder implementarlo? Nosotros primero viajamos de Belén Educa ocho personas de mi colegio dos y vivimos la experiencia ya de conocer la metodología y visitar dos centros educacionales que lo implementan hace mucho tiempo en País Vasco teniendo claro que como decía León en el País Vasco todo está colegio y institución está todo unido entonces interactúan con mucha fluidez luego de observar y enriquecernos con esta metodología llegamos al colegio y sensibilizamos a los docentes de la fundación a los que efectivamente está interesado técnico profesional y algunos que estuvieran siendo parte del plan general y desde ahí invitamos a hacer un reto cero que es un reto de conocimiento es cuando el alumno y el profesor vive la experiencia de conocer la metodología desde una forma lúdica primero lo hicimos con los docentes y luego que estos docentes lograron captar la profundidad o la riqueza de la metodología en conjunto con ellos hicimos un reto cero con los alumnos y ahí se fue implementando y fuimos como captando sensibilizando de alguna forma captando más interesados en esta metodología en este minuto por lo menos en mi colegio todos quieren estar trabajando en eso tengo que estar frenando que esperemos capacitemos más hay que capacitar a los profesores en competencias blandas en relación a hacer feedback no dar respuesta sino feedback dar luces hacer preguntas desafiantes a los alumnos entonces estamos en ese proceso pero no es un proceso tan lento todo depende de la comunidad de como la comunidad va viéndole la riqueza se sienten desafiados se sienten interesados muy bien otra pregunta tenemos Angélica si acá tenemos otra pregunta que está sin nombre yo creo que es por lo dura y por lo directa la pregunta va para Sergio Salas ¿cómo trabajar con alumnos que están desencantados con la iglesia? ¿cómo traspasar los valores cristianos? bueno muy buena pregunta yo creo que es dura pero es la realidad que vivimos todos digamos o sea yo creo que la situación que se está viviendo hoy día impacta a los católicos y a los no católicos también o sea si nosotros vemos los índices de abuso no son solo dentro de la iglesia católica sino son en otras instituciones también digamos religiosas y no ¿dónde está el punto? yo creo que parte del error creo yo es creer que la vida terrenal del hombre se contradice con la vida espiritual del hombre y lo pongo en un ejemplo muy sencillo si la gente cree o tiene la caricatura que si yo me desarrollo humanamente no me desarrollo espiritualmente porque no me deja por ejemplo si tengo la visión de que el sexo es malo estoy haciendo una caricatura pero una caricatura que es bastante habitual es no entender el sexo y no entender la teología o sea no es entender la naturaleza del hombre la naturaleza material del hombre y la naturaleza espiritual del hombre y por eso cuando lo que verdaderamente es la naturaleza del hombre nunca va a contradecir lo que es la espiritualidad del hombre si hay una contradicción es que está mal planteado el tema o tengo una visión equivocada de la naturaleza del hombre o tengo una visión equivocada de la espiritualidad del hombre y por eso el sexo no es malo el sexo es divino como decía alguien que conocíamos por ahí no sé si me explico y el otro punto que también creo que es muy importante es creer que la solución del catolicismo va a venir por parte del clero o por parte de la iglesia hablando como institución digamos yo creo que los que no somos parte de la solución somos parte del problema y y fray ejemplo era el mejor predicador yo supongo y espero que ninguno de ustedes haya violado a nadie yo tampoco pero eso no basta y tenemos que aprender a vivir nuestra fe de una forma más alegre más original en el sentido de más genuina y de la manera que corresponde no de la manera que me gusta a mí si yo voy a la iglesia de la esquina y no me gusta el cura y me voy a la otra a la iglesia además allá porque sencillamente me cambié de almacenes París a Falabella es que no estoy entendiendo la fe y es más complejo que eso y estamos siendo muy injustos yo creo le estamos pidiendo cosas a la fe que no necesariamente hay que hay que tener presente y con lo último para no alargarme hay que tener muy presente una cosa cuando Cristo nombró a Pedro esto es una frase que no es mía de Chesterton pero decía cuando nombró a Pedro por algo por algo nombró a Pedro no eligió al místico Juan no eligió al genial Pablo sino eligió al que parecía más débil de ellos y eso yo creo que es un mensaje muy potente y él dice los imperios se han constituido sobre hombres débiles y cuando se muere Alejandro Magno cae con él en el imperio aquí cuando se muere el Papa no pasa nada esto sigue y eso es muy importante tenerlo presente la pregunta la pregunta da para mucho y la respuesta da para mucho y obviamente la mía no es una respuesta dogmática digamos ahora otras opiniones pero no sé si con eso respondo en parte y venía a las preguntas difíciles otra pregunta para Mario de Inacap Alejandro Beinstein pregunta en general los resultados de la evaluación de aprendizaje son malos los colegios no están cubriendo el currículum no tienen los equipamientos para lograrlo los profesores no están suficientemente capacitados el currículum está sobredimensionado ¿cuál es su diagnóstico? en realidad en la respuesta en la pregunta hay varias partes de la respuesta nosotros tenemos la suerte de estar con este sistema de evaluación desde el año 2013 y por lo tanto como parte del proceso de los resultados nosotros también conversamos con los colegios sobre la misma aplicación de los instrumentos más allá de lo que uno puede objetivamente decir de las propias dificultades del instrumento y que parte de los resultados pueden deberse a lo que hablábamos hace un rato respecto a no considerar la evaluación práctica en general en general hay un tema de cobertura curricular que es clave y hay otro de actualización docente algo que pasa mucho y que en general es lo que nosotros escuchamos desde los directores la respuesta es que por ejemplo acompañado al cambio curricular del año 2015 no viene esto acompañado de una forma de adecuación de los docentes por lo tanto lo que termina pasando casi siempre no, no casi siempre está mal dicho lo que termina pasando en algunas situaciones es que al no cambiar necesariamente el docente cambia por ejemplo se deja de hacer secretaría de viviendas como pasó esos profes no pueden ser despedidos tienen que mantenerse en la planta por lo tanto pasan a ser de más o menos una manera un poco arreglada o tuneada como lo auto de hacer una especialidad de administración y ahí empiezan a haber dificultades en la implementación entonces parte importante de la gestión de los resultados tiene que ver con que a veces la formación docente no va de la mano con los cambios curriculares o sea decir no es culpa tampoco del docente finalmente si es que como lo que pasó con ese cambio curricular a ti te entregan en agosto del año 2014 el currículum que tienes que comenzar a implementar en marzo del 2015 o sea no podemos de ninguna manera cargar la mano a los docentes con esos tiempos y esa poca implementación finalmente es la manera en que se establecen los resultados entonces en definitiva yo creo que es más complejo que solo determinar solo un elemento solo un actor de los establecimientos vocacionales y como ustedes lo deben vivir adero finalmente los procesos de educación son procesos integrales y pensar que porque una evolución externa tiene resultados que aparentemente parecen ser bajos o no necesariamente se da cuenta de la calidad de la educación y ahí me quiero colgar de algo que me salté en el proceso de la presentación es que y ustedes lo deben vivir mucho que se tiende a estigmatizar finalmente a los colegios técnicos profesionales como que son colegios de peor calidad que los colegios científicos humanistas y nosotros aprovechando este mismo proceso que hacemos cuando evaluamos matemática y lenguaje que es una evaluación que por lo tanto podemos hacerla tanto en colegios científicos humanistas como técnicos profesionales midiendo exactamente el mismo instrumento ahí nos damos cuenta que la segregación de los resultados tiene más que ver con el grupo socioeconómico de origen de los alumnos y no con el tipo de colegio en la lámina que lamentablemente no la vimos pero está dividido por columna espero que después la puedan recibir y ahí está claro como por ejemplo entre el grupo socioeconómico más bajo los resultados entre un colegio científico humanista técnico profesional son prácticamente iguales entonces el problema entre comillas no es que el colegio sea ATP el problema es que el colegio es pobre por decirlo de alguna manera o sea la segregación socioeconómica finalmente lo que podría dar cuenta es tomar los resultados y no el profe no el colegio no son los alumnos no el currículum más profundo que solo un sujeto o un elemento dentro del colegio Muy bien muchas gracias en todo caso la evolución de estos de estas de estas evaluaciones la evolución digamos porque ¿cuántos años llevan tomándola? 2013 2013 ¿se mantiene constante? ¿ha sido peor? Sí, es constante nosotros comenzamos a hacer esta evaluación antes del cambio curricular entonces si bien no es comparable metodológicamente ya que no son los mismos contenidos los resultados son similares en administración en contabilidad en telecomunicaciones que son especialidades que se mantenían y que están desde el comienzo no hay un cambio significativo de hecho nosotros cuando cambia el currículum pudimos empezar a hacer evaluaciones de tercero y cuarto que no podíamos antes porque como ustedes recordarán los módulos eran uno podía elegir en el colegio cuando hacía los de tercero cuando hacía los de cuarto cuando cambia el currículum pudimos hacer tercero y cuarto medio y los resultados también son parejos no hay esas variables no hacen mucha diferencia en el nivel de resultados que en general ya en estos 6 años de implementación siempre siempre están en torno al 40% del logro es súper estable habla por un lado de cierta fortaleza en instrumentos pero también es preocupante por otro lado siempre el 40% del logro es súper estable muy bien siguiente pregunta Angélica tengo una pregunta de Cirley Toro del colegio de Nauer de Melipeuco esta pregunta para José Gaete y tal vez también para León es ¿cómo podemos optar a la formación de técnica para poder aplicarlo en nuestros colegios? bueno ahí la 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 en la red que tiene la Fundación Magisterio la de Nauer no es de las fundaciones en particular no pertenece a la red de la Fundación Magisterio sino que pertenece a la red de la Fundación Ida Raza creo que la forma es acercarse a la Fundación Ida Raza conversar con sus directivos y promoverle su forma ¿no es cierto? de capacitación es uno de los mecanismos yo quiero antes de contestar algo que se me quedó pendiente también en cuanto al liceo yo creo que el origen es importante pero también la capacidad de la persona es mayor nosotros tenemos con nuestro colegio ustedes vieron la unidad social muy alta pero también tenemos alumnos que han llegado por ejemplo este año una ex alumna que sacó el mejor punta que regional el año pasado fue premiada por la empresa Nestlé y fue a México fueron dos alumnos si no me equivoco ni el país a México y una de ellas fue la Jacqueline Winka a estar cuatro días allá como líder de América así que la educación técnica yo de repente difiero que no es bien valorada dice el científico humanista yo no estoy me expresando ninguna modalidad solamente estoy diciendo que nuestros alumnos si serán los medios como se lo dijo esa niña también que estuvo participando de la metodología colaborativa que hoy está muy bien la universidad un metaje extraordinario que sacó la niña yo creo que si se dan los pasos se dan la integración curricular en esta metodología no solamente están los TP también está el plan general está matemática está lenguaje están todos unidos ya no es de una área es del currículum completo para que esto funcione bien yo se los digo esto como antecedente porque uno piensa y escuchar aquí al señor Dinacap dice la segregación sí es verdad pero también hoy día han cambiado los tiempos hoy día estamos en un mundo tecnológico donde los jóvenes van acercándose más a los conocimientos más rápido entonces hay que cambiar esa mirada que tenemos así que hay que ir con más ánimo si se puede se puede lograr los cambios en la educación técnica se pueden hacer mejores cosas sí se pueden hacer mejores cosas y nuestra gente ahora y nuestros alumnos son súper inteligentes son personas con un potencial tremendo nosotros lo hemos visto y lo hemos comprobado yo la vez pasada estaba en la región la señora Angélica que por ahí anda vio cómo se reúnen los empresarios varios muchos empresarios ex alumnos alumnos de distintas gamas distintas orientaciones en la productiva y yo les decía mire esos alumnos son sentados en un puesto mire donde están hoy día si se le dan los medios si se le da el impulso si se le dan las ganas estoy seguro que cambiamos radicalmente la enseñanza nuestra nuestros alumnos son tremendamente potentes tremendamente sabios y súper inteligentes le digo siempre le digo a ellos nadie nació en la altitud todos partieron de abajo y ustedes pueden llegar muy lejos así que yo tengo mucha fe en la educación técnica tengo mucha fe en las personas y algo que decía recién sobre los valores y una de las cosas que la solidaridad la autonomía la confianza el respeto la honrade tienen que ser pero sin igual dentro de la educación técnica porque ellos están trabajando con automóviles están trabajando construyendo casas haciendo infinidad de proyectos que requiere la ética una ética fuerte hoy día el Ministerio de Educación con su ajuste curricular nos coloca filosofía perfecto muy bien pero me ha gustado más que la educación técnica se ha puesto a ética también que es algo súper importante Don José muy bien y yo aprovecho de contestar también al director que hace la pregunta que la fundación está capacitando estos mentores como lo hemos llamado para que sean expertos en esta metodología de manera que el colegio que esté interesado en implementarla va a contar con un equipo de gente especializada para que pueda ayudarle al colegio a desarrollar esta metodología así que ustedes se contactan con nosotros con la fundación y nosotros les vamos a hacer el nexo a conseguir esa ayuda para desarrollar el proyecto que por lo que hemos escuchado aquí da mucha esperanza de una mejor de una mejor enseñanza ¿tenemos tiempo todavía para más preguntas? Sí tenemos tiempo y tenemos preguntas pregunta de Carlos Bernal del colegio Leodoro Mate Osa de San Bernardo él le pregunta Mario este sistema de evaluación implementado por INACAP después de la entrega de resultados ¿hay seguimiento y capacitación para los docentes? ¿y también contempla las especialidades con planes y programas propios? La evaluación sí tiene un seguimiento que es parte de esto de los otros programas que estamos haciendo con la fundación que es el plan de apoyo a la implementación curricular que nace desde el cambio curricular y también nace de los resultados de evaluación entonces nosotros lo que hacemos es que luego del proceso de evaluación luego de entregar los resultados le ofrecemos a ustedes la posibilidad de acompañarlo en un proceso de capacitación que se le entregan textos de apoyo y una capacitación en una metodología de enseñanza algo bastante breve es no solamente una capacitación de 20 horas porque la idea también es poder hacerlo lo más intensivo posible y que sea ojalá en marzo poder capacitar a los profes y después ir entregándole textos de apoyo que tienen la gracia son 24 sesiones que se le entregan alguna de las asignaturas no están del 100% de los módulos TP pero la idea entonces es que ustedes puedan ir implementando estos módulos con el apoyo de profesores de INACAP y también una de las mayores ventajas que son capacitaciones que se hacen en red por lo tanto uno asista a las sesiones a la sede de INACAP y tiene compañeros como alumnos o profesores de otros colegios donde puede ir entonces haciendo el acompañamiento de la implementación respecto a los programas propios nosotros hay la única posibilidad como solución relativamente accesible es que como la tabla de especificaciones de la evaluación es abierta y tiene el detalle sobre los aprendizajes esperados que uno lo que puede hacer es que previamente seleccionar cuáles son los aprendizajes esperados y después en el informe que solo se vean reflejados los aprendizajes esperados que son parte de estos programas propios nosotros sabemos que generar los programas propios por ejemplo de mecánica no es que sean diametralmente distinto a lo que uno finalmente implementa y lo que cambia bastante ahí es el enfoque y por sobre todo la manera que uno implementa las clases entonces no es que la evaluación cuando los colegios que tienen programas propios participan de la evaluación logran identificar cuáles son estos aprendizajes pero en general también resulta ser útil para ellos porque las preguntas y toda la estructura de la construcción del instrumento está basado finalmente en lo genérico de los programas que son del Ministerio de Educación pero no son tan distintos a la implementación concreta del currículum en los programas propios Mario ¿cuántos textos hemos desarrollado en conjunto? En conjunto este año ya llegamos a 30 textos hay especialidades donde tenemos solamente 4 por especialidad y por ejemplo en especialidades como programación hay un módulo hay un texto para cada módulo más dos textos de apoyo para las horas de libre disposición que tiene la gracia que se entrega entonces la sugerencia de qué hacer en las horas de libre disposición para la programación en total son 30 textos que hemos desarrollado en conjunto ¿y esos textos entonces están disponibles para que los soliciten los colegios? Sí, en la bolsita que le entregaron hay un pequeño folleto de nosotros ahí está la dirección si ustedes entran a www.inacap.cdx hay una ventanita que se llama Recursos ustedes entran a Recursos y están los textos están en PDF se pueden descargar y además nosotros con apoyo de la fundación lo hemos ido imprimiendo y entiendo que en los seminarios específicos de especialidad se le entrega a los profesores también en formato físico pero si ustedes quieren pueden acceder mañana mismo en sus colegios en el formato PDF en la página de nosotros que está www.inacap.cl es el hcdx o si solo entra en Inacap dice Centro de Inacap y ahí estamos nosotros no es muy difícil llegar a no leer y también están disponibles en la biblioteca digital del nuevo sitio web de la fundación por si quieren también encontrarlo ahí Angélica tenemos más preguntas sí tengo otra consulta del rector Nelson Joffred del colegio Nuestra Señora de Andacoyo de La Serena y le pregunta Sergio Salas a la luz de las nuevas bases curriculares ¿qué espacio ve usted a la clase de religión y la tensión entre la elegibilidad las horas de libre disponibilidad y las horas TP? perdón no te oí bien la última parte la última y la tensión entre la elegibilidad las horas de libre disponibilidad y las horas TP ¿qué espacio le doy? en el fondo es como la tensión pregunta por la tensión entre eso a ver el tema es complejo ¿no? porque en el fondo nos enfrenta a realidades que son institucionales por decir así o legales y lo que queremos nosotros yo les decía que toda toda educación tiene una visión antropológica detrás yo si bien creo que los primeros educadores son los padres nosotros cumplimos o sea cuando cada uno de los papás o o apoderados que están a cargo de los alumnos que están de ustedes los metieron en sus colegios es porque les da cierto grado de confianza porque si no confiaran en ellos o si no confiaran en ustedes no los pondrían ahí así como si perdieran la confianza en ustedes también los sacarían de ahí y yo creo que también hay que responder a esa confianza a ver yo creo que la formación valórica la ética ¿no es cierto? que hablábamos recién es un elemento esencial pero no no se enseña exclusivamente en la asignatura de ética sino que tiene que ser un elemento transversal y eso hay que resguardarlo y por eso hay que resguardar mucho la idoneidad de todos los docentes que tengo en la institución no solo el profesor de religión o el profesor de ética etcétera entonces la formación llamada valórica o como se llama tiene que ser un elemento mucho más transversal una preocupación de todos incluso entre los propios docentes hay un compromiso con el proyecto educativo que hay que recuerdar que hay que velar y que también hay que transmitir y se transmite no solo con un documento sino también con el ejemplo o sea si yo veo que ustedes son todos directores si el director llega todos los días a las 11 y se va a las 12 en el fondo yo no les puedo pedir a los profesores que sean trabajadores que lleguen puntual o si no llegan a las reuniones tampoco les puedo pedir puntualidad o respeto entonces hay un elemento que es mucho más allá que la mera clase por decirlo de alguna forma y que hay que recuerdarlo y en el fondo es muy fácil cargarle la responsabilidad de la formación de la ética al profesor encargado digamos y que además se transforme en un bicho raro porque ahí va el profesor de filosofía una cosa así que uno dice sacado el señor de los anillos digamos y no esa no puede ser la lógica creo que tiene que ser más amplia y tenemos que velar porque sea más amplia para que no entiendan que son elementos casi esquizofrénicos de la realidad no es cierto que el ser santo o el ser bueno es una cosa para gente inalcanzable no es para gente normal Sergio también hay alguna visión muchas veces que el profesor de religión particularmente es una persona que está bastante solo en el colegio y que requiere no solamente hoy en día por las circunstancias sino que más apoyo más capacitación sí requiere más apoyo requiere más capacitación pero miren yo creo que la primera condición que busco yo por lo menos en los docentes que tenemos en Duoc y que es complejo para todas las condiciones que andamos y para que justamente no sufra eso es que sea una persona normal alguno me dirá oye ¿cómo decir eso? ¿súper escandaloso decir eso? no, pero es cierto digamos porque nadie se quiere identificar en una religión donde son puros bichos raros primero tiene que ser una persona normal que viva su fe que sea consecuente con su fe y que la transmita o sea yo les decía delante ¿no es cierto? Fray Ejemplo era el mejor predicador no es un tipo que puede estar que es un huraño un ermitaño ¿no es cierto? un tipo que no que no es capaz de relacionarse con nadie yo trabajo con otro y para otro eso es parte del cristianismo y eso hay que entenderlo así y por eso el profesor de formación cristiana debería ser un tipo súper integrado sí muy bien Angélica sí tengo otra pregunta para Patricia Manuel Olaves Salinas del Liceo Politécnico San Joaquín pregunta ¿cómo minimizar los tiempos de la carrera en CFT o IP considerando que los estudiantes TP del liceo tienen una carga de 1.600 horas de la especialidad? perdón ¿cómo minimizar? ¿cómo minimizar los tiempos de carrera en CFT o IP? sí bueno una de las alternativas es justamente el reconocimiento de aprendizaje en el caso concreto nosotros hemos tenido experiencias en ciertas especialidades de la educación media que conversan muy bien con el perfil de egreso de nuestra maya y nuestros planes de estudio y es así como hemos logrado hacer un reconocimiento de las asignaturas de especialidad de primer año lo que ha llevado como consecuencia que hay estudiantes que en un año y medio pueden sacar el título técnico de la carrera o bien la carrera profesional en tres años pero también no es menos cierto que también hay otras especialidades que por distintos focos no logramos una articulación tan potente logramos una disminución de carga es decir el estudiante cursa el periodo completo del plan curricular pero tiene menos asignaturas que cursar en cada semestre lo cual también se valora sobre todo para aquellos que ingresan en jornada de expertina y también para aquellos estudiantes que son mamás la otra vez hicimos un un focus y levantamos esa información que para nosotros fue una sorpresa ellos nos decían que para ellas era súper valioso el haber entrado a estudiar la carrera considerando menos asignaturas como carga académica porque obviamente la labor de mamá es compleja más aún estudiando y eso era bastante más compatible para poder continuar estudios en la educación superior Patricia si un estudiante de forma particular quisiera articular su estudio y el colegio no tiene un plan con DUOC ¿existe la posibilidad? Sí la estrategia de movilidad en DUOC tiene un brazo que es articulación con liceo que conlleva todo este proceso que les comentaba pero también está la posibilidad del ingreso a DUOC de manera individual hay alumnos que además de tener estudios en liceos tienen experiencia laboral también han tenido estudios incompletos en otra institución de educación superior y para eso se puede acceder a través de admisión especial en DUOC es un proceso que también manejamos dentro de la estrategia de movilidad pero que permite reconocer aprendizaje en distintos contextos Muy bien fantástico ¿Sí? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Más preguntas? Tengo una última pregunta no sé si hay otra si tiene otra pregunta la avisa a Elizabeth para que la pueda retirar tenemos la pregunta de Rodrigo Ormazábal del Colegio María Auxiliadora de Linares él pregunta a Mario Ruiz ¿La evaluación para estudiantes de cuarto medio permite de acuerdo a sus resultados con validar módulos o reconocer aprendizajes pensando en que continúen la trayectoria formativa? ¿Forma parte de alguna estrategia de articulación pensando además que en ACAP participa en los marcos de cualificaciones? ¿Consideran algún programa de articulación? Sí, tenemos no, sí tenemos un programa de articulación de hecho tenemos una línea completa de articulación pero no era parte como de lo que nos convoca pero de hecho nosotros lo que tenemos tenemos dos vías una que es justamente a través de la evaluación pero no es exactamente a través de esta prueba que yo les contaba nosotros en diciembre de hecho casi siempre intentamos que sea la primera semana de diciembre tomamos una prueba de articulación que es para los alumnos técnicos profesionales de cualquier colegio y no importa si tengan o no tengan convenio con INACAP que pueden ir a INACAP rinden esta evaluación que es una derivada de la que yo les contaba pero esta sí mira a INACAP por eso no es exactamente igual los resultados de esta evaluación tienen un objetivo y nosotros sabemos que de hecho una parte importante de los errores que se cometen en la evaluación es darle más de un objetivo a los instrumentos entonces por eso no quisimos ocupar el mismo instrumento el instrumento de evaluación que yo les he contado durante toda la tarde es un instrumento que está pensado en la gestión de resultados para los establecimientos vocacionales el instrumento de evaluación para articulación es un instrumento distinto que de hecho tiene un número de preguntas distinto y ese está si bien se basa en los aprendizajes de los módulos de los colegios mira a INACAP en el sentido de que sean solo los módulos que tributan a INACAP eso es por un lado y por otro lado nosotros justamente como parte de las conversaciones que se tienen y como parte concreta en los trabajos del marco de cualificaciones técnico profesional que se lanzó hace bastante poco se nos pidió a nosotros desde rectoría que podamos pensar en una estrategia más concreta de articulación que se basa justamente más en procesos de confianza y en lo que se establece en el marco de cualificaciones como reconocimiento de un aprendizaje previo eso está en un trabajo de una comisión interna de INACAP si bien era el origen yo estando en agosto veo muy poco probable que eso vea la luz de que fin de año probablemente sea para el próximo año pero ahí sería un proceso que tiene más que ver con el reconocimiento de un aprendizaje previo a través dependiendo de que colegios vengan los alumnos y ahí no pasaría por un sistema de evaluación son como esos los dos caminos concretos y además como un poco para que también se entienda como esto tiene un sentido para ahí nosotros con Paratice trabajamos harto en un montón de mesas en conjunto de hecho hoy día nomás en la mañana estamos trabajando juntos en el Ministerio de Educación y también hay estrategias que se están pensando de manera conjunta entre las dos instituciones lo que para los alumnos generales es una súper buena noticia eso excede un poco a esta mesa a esta conversación pero nosotros de verdad nos toca trabajar harto juntos y probablemente en el mediano plazo si se puede establecer una metodología de articulación que sea funcional tanto para las dos instituciones y justamente lo que estamos pensando un poco cómo conversar estas dos miradas la mirada más a través del uno a uno en los colegios que para nosotros es un poco más difícil justamente por este escalamiento que yo les contaba y del mismo tiempo que sea un poco más fácil para los alumnos no requiera solo de tener un convenio ese es el camino final para allá estamos trabajando de verdad estamos trabajando juntos en eso y la idea es poder llegar en el mediano plazo a una oferta de articulación que al menos ya entre un don y un acabe más o menos el 80% de la matrícula entonces es súper atractivo a nivel país muy bien quiero comentarles que todas estas presentaciones de hoy en la tarde se las vamos a hacer llegar a sus correos seguramente con algún link porque van a ser más bien expresaditas ¿sí? Las vamos a subir a la biblioteca los vamos a incentivar para que entren a la biblioteca virtual así que los vamos a subir a la biblioteca yo creo que ya a partir de mañana van a estar arriba así que ya pueden empezar a conseguir sus claves ingresando al sitio y así pueden acceder a todo el material que tenemos disponible para ustedes ¿ya? Fantástico entonces ahora le voy a... Y tengo otra pregunta Ah, ya vamos entonces Tengo una pregunta del padre Juan Pablo Moreno de Salesianos Copiapó esta pregunta es para todos ¿cuál es la visión que ustedes tienen de la educación en Chile? ¿responde a la realidad en la cual estamos insertos? ¿es de calidad o es repetición de otros esquemas? ¿lo que se hace en otros países responde a nuestra realidad cultural? ¿a quién le damos la palabra? A ver, Maricel Encuentro excelente la pregunta Yo también me la pregunto Yo creo que si alguien ha descubierto algo que es interesante y que afecta a jóvenes que son igual que nuestros jóvenes ¿por qué no tomarlo? Siempre y cuando tengamos la capacidad de poder contextualizarla a nuestra realidad a nuestra idiosincrasia a nuestro ritmo por lo tanto nada como decía acá el director es una copia fiel del proyecto es una idea es una forma la cual cada uno le va dando el sello del país el sello de la región el sello de la institución en la cual se da y el contexto donde está ubicado el colegio entonces yo creo que si bien es cierto la educación de Chile está en un proceso de revolución de cuestionamiento muchos planes y programas remirándose repensado estamos en un proceso de cambio donde también implica que estamos pensando en docentes que estén parados desde otro escenario donde efectivamente podamos dar respuesta a las necesidades que hoy día el joven necesita el joven que sale de cuarto medio necesita pensar cómo seguir mi preparación hace unos años atrás dos décadas tres décadas cuarto medio era suficiente hoy día es completamente insuficiente yo creo que es bueno mirar afuera y también mirar adentro estamos en evolución Patricia ¿quieres comentar? yo quería complementar lo que recién estaban comentando efectivamente la educación en sí está en primera línea hay demasiadas iniciativas lo mismo que comentaba Mario estamos participando en hartos proyectos en conjunto y sí me he dado cuenta de que hay un tema transversal que está tocando y que obviamente obliga a poder incorporar estas metodologías activo participativas todo lo que tiene relación con estas competencias de empleabilidad o siglo XXI porque en definitiva el mundo está cambiando tanto que más allá de la especialidad que también es importante también tenemos que complementar el proceso formativo con competencias que estén orientadas hacia el trabajo en equipo hacia la resolución de problemas la comunicación efectiva que son herramientas que le permitan al estudiante enfrentar los próximos desafíos que nosotros ni siquiera tenemos claros cuáles van a ser o qué cargos van a existir pero sí probablemente vamos a tener que entregar esas herramientas para que cada estudiante en el futuro se pueda hacer cargo del proceso que obviamente incentiva la autonomía y que pueda generar sus propias rutas formativas y laborales bien bueno yo lo respondo más bien desde mi área dicen que cuando un barco no sabe en qué dirección a qué puerto se dirige cualquier viento es bueno y si bien es cierto la adolescencia o la niñez que vivimos todos nosotros muy distinta a la hoy día también hay elementos que son de contenido muy bueno recoger los elementos nuevos que se estén dando y que aporten al desarrollo integral del ser humano pero también hay que trabajar las cosas que hay que darle continuidad en ellas y que son las mismas que se trabajaban hace 100 hace 1000 y hace 2000 años particularmente las virtudes justicia fortaleza templanza etcétera entonces yo creo que es bueno darle espacio a la continuidad que es parte de nuestra identidad y también dar espacio al cambio y a la adaptación a lo que tenemos que adaptarnos o sea los niños hoy día parece que hubieran nacido con una tablet o con un teléfono en la mano y nosotros no los vimos nunca entonces pero eso no quiere decir que no haya temas que son continuos lo que están haciendo para aplicarlo acá de acuerdo a la realidad nuestra no se inventa solamente se aplica y se replica acá y queremos que si hay un camino que es más expedito al llegar al sentido que queremos darle a nuestra educación a donde queremos llegar a los objetivos que nos planteamos bueno sea todo aquello que nos ayude a mejorar nuestras prácticas cada día así que no nos temamos a los cambios solamente que adecuarnos a nuestro sentir también no dejar de lado todo lo valórico que es fundamental eso no cambia eso permanece en el tiempo tal como señalaba la confianza responsabilidad etcétera son cosas que permanecen en el tiempo somos la mayoría de colegios de iglesia somos cristianos tenemos a través de un un navegar profundo de la fe tal como decía en la mañana monseñor Celestino es decir tenemos que ir siempre mirando adelante nuestra fe nuestro trabajo y los cambios que están presentes para que nuestra juventud nuestros jóvenes tengan un mejor porvenir nada más y yo solo he hablado demasiado ya pero para nosotros en el trabajo el día a día el tema de la calidad de la educación lo vemos más que en un tema global con tan poca esta experiencia de poder estar con alumnos de todo estilo y es finalmente como cuando uno va en el caso a caso te vas dando cuenta de muchas experiencias de éxito muchos temas de buenas prácticas y finalmente como pequeños cambios pequeños momentos en que finalmente a un alumno no puede cambiar su mirada basta con que alguien pueda creer en él nosotros entre tantos proyectos que tenemos tenemos un concurso de emprendimiento donde año a año ganan alumnos siempre ganan alumnos de colegios técnicos profesionales porque ellos tienen ya como la idea del emprendimiento de la innovación hoy día mismo de hecho acaban de aterrizar en Los Ángeles en Estados Unidos dos alumnos de colegio de Coyhaique que viajaron con nosotros van a representar el estilo de una competencia de emprendimiento y vemos como son alumnos que probablemente no tenían ni siquiera mucha expectativa de salir de la región en este momento estaban llegando a Los Ángeles y mirando todo con los tremendos ojos me tocó acompañar el año pasado a unos chicos de San Carlos que habían ganado el concurso de emprendimiento que de verdad si uno los veía en el aula me contaba el profe que era ese alumno que aguantaba cinco minutos dentro de la sala y tú lo sacabas pero era un chico que fue capaz de ir a Sudáfrica a hablar en inglés poder representar su proyecto mañana y que se había aprendido el discurso de memoria en inglés pero fue capaz de hacerlo él cantaba hip hop entonces en su cabeza se aprendió el discurso como si fuera hip hop pude representarlo o sea ganó un premio honorífico entonces es un chico que probablemente ni siquiera era entrado a la educación superior ahora está estudiando de cabo por inacape en una carrera de electrónica entonces hay cambios cuando tú crees en los jóvenes probablemente es más importante incluso que la formación técnica que tú le puedas dar tiene mucho ver con lo que tú decías respecto al creer y la formación valórica es lo que finalmente trasciende a los jóvenes y justamente me imagino que el espíritu que mueve la red y la fundación de hacer lo que hace o sea el cambio de mamá en el uno sentarse a esperar finalmente que el ministerio o que alguien haga como estos cambios probablemente va a ver lo que uno puede entregar directamente a los alumnos creo que la calidad se juega más finalmente en el día a día que en esto más macro que es lo que uno espera siempre como que el ministerio haga eso yo tengo mi problema se me había olvidado tengo tantas ganas de hablar no bueno desde el punto de vista de la fundación nuestra respuesta es bien clara ustedes son los expertos hay que mejorar la educación sin duda ustedes son los expertos y por eso es que está esta red que tiene que trabajar en conjunto de donde van a salir las mejores iniciativas en ese sentido me acuerdo una conversación que tuvimos con los vascos que entre muchas cualidades que tienen los vascos y esto no es porque mi apellido sea de por ahí son muy honestos entonces ellos dijeron mira nosotros transmitimos nuestra experiencia lo que a nosotros nos ha funcionado ustedes tendrán que ver si esto funciona de la misma manera con los mismos resultados en su país bueno eso es lo que estamos tratando de hacer con esta red agradecemos a estos expertos de hoy en día porque han salido muchas ideas y este es el propósito de seguir colaborando seguir trabajando en conjunto para el mejoramiento de la fundación de la educación démosle un gran aplauso entonces a todos nuestros invitados gracias